Ya saben, porque se lo hemos anticipado en esta cadena, que estos días atrás se celebraban las décimas Jornadas Toledanas de Pensamiento Católico, organizadas por los centros e instituciones de formación teológica de nuestra diócesis. Este año estas décimas Jornadas Toledanas de Pensamiento estaban coordinadas por don Luis Gaona Fraga, al que tenemos el privilegio de tener esta noche con nosotros. Don Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. ¿Diez años consecutivos realizando Jornadas de Pensamiento, de intercambio científico, o había experiencias anteriores de lo cual estas Jornadas son herederas, don Luis? Sí. En realidad estos diez años tienen ese nombre de Jornadas Toledanas de Pensamiento Católico, pero desde siempre en el instituto ha habido pequeños congresos teológicos, anuales, donde los profesores, tanto los de nuestro instituto como otras figuras teológicas invitadas, pues han reflexionado sobre temas teológicos de actualidad. O sea, que en ese sentido es algo normal de los institutos y de las facultades teológicas que imparten formación en la Iglesia. Se trata de una herramienta de divulgación científica de esta manera, ¿no? O sea, centros universitarios o institutos superiores suelen tener esta especie como de pequeños paréntesis para el intercambio de conferencias. Claro. Aunque es más que divulgación, porque cuando a un profesor se le pide que reflexione sobre un tema de actualidad, a la luz de la fe, no solamente divulga lo que él ya sabe, sino que aporta algo. Y así va creciendo lo que es la teología. Y, sobre todo, vamos dando pistas sobre el camino que tenemos que seguir, que es importante para los teólogos, pero sobre todo es importante para la Iglesia. La Iglesia existe esa función, que es la función reflexiva sobre la fe, que es importantísima, porque luego orienta la misma vida de la Iglesia. O sea, corrijo un poco. No se trata tanto de divulgación como de investigación. Esto pretende que alguien aporte por lo menos una pincelada nueva sobre un asunto, ¿verdad? En efecto. Y esto se pone en el contexto de todas las herramientas que tiene un instituto de investigación en cualquiera, como, por ejemplo, una revista de investigación, ¿no es así? Claro, sí. Usted es el director de Toletana, que es la revista de investigación teológica, ¿no? En efecto, del Instituto Teológico. Instituto Teológico. Y todo esto son herramientas, un poco, para suscitar el, como, de acicate de los propios para que aporten cosas nuevas. Claro. Los profesores necesitamos un espacio en el que dar publicidad a los resultados a los que vamos llegando. La revista sí es más bien para que cada uno, pues, publique sus artículos, aunque a veces dedicamos números a temas importantes, como cuando fue la beatificación del Cardenal Sancha, este año con el aniversario de Cisneros, se le va a dedicar un número especial que va a salir dentro de poco. Pero, en general, la revista es para que... porque, además, los profesores tienen obligación de ir haciendo artículos teológicos en la medida de sus posibilidades. Claro. Y luego necesitan un sitio donde publicarlos, y esa sería la función de la revista. Claro. Las revistas sirven de intercambio entre centros, ¿verdad?, entre universidades y centros superiores, pero se pueden... bueno, cualquiera que nos esté escuchando puede acceder a Toledatana, ¿cómo puede conseguirla? Es también... ¿se puede adquirir, aunque no se pertenezca a ningún centro de investigación o ningún centro superior? Sí, claro. Funciona como una revista que tiene suscripciones y también se pueden adquirir números sueltos allí en el Instituto Teológico. Cualquiera que contacte con el seminario, con el instituto, puede adquirirla. Ha habido personas que tal vez se han confundido un poco porque sabe que este año también se están organizando unos ciclos de conferencias también organizados desde el Instituto de Ciencias Religios Santa María, que es un ciclo de una conferencia mensual, el último viernes de cada mes, generalmente, donde se invita a profesores de fuera de... bueno, son profesores invitados y también tiene como eje transversal la palabra de Dios. Pretenden cosas distintas las jornadas de pensamiento católico que esas conferencias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque las conferencias son una divulgación que se sitúa a nivel de la pastoral. Se transmiten de una manera viva cosas que los seminaristas en su formación ya han recibido de manera muy profunda. Pero las jornadas lo que pretenden es el que nos paremos a pensar sobre qué podemos hacer hoy en la Iglesia para que esa Sagrada Escritura realmente sea viva, o sea, la podamos transmitir. Y eso requiere reflexionar a la luz de la fe sobre qué es lo que estamos haciendo en la Iglesia. Y eso sirve de orientación para el alumno y también para los teólogos. Y en ese sentido han ido las aportaciones que se han dado las ponencias en estas jornadas. Porque detrás del título, acaso un poco genérico, la palabra de Dios, fuente de vida para la Iglesia, ¿cuál era un poco el, como coordinador, qué era el trasunto, cuál era el meollo, qué era lo que se pretendía detrás de estos dos días de reflexión? Claro. El alma de esta reflexión está en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, en toda su riqueza, hay una cita bíblica muy hermosa para el plan pastoral de este año, que es las palabras de la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Cuando ella recibe la palabra de Dios, se produce la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? La encarnación es la misma palabra de Dios que se hace carne en el seno de una mujer. Y que además eso hace con ella una historia. Ella luego será discípula de Cristo, será discípula del Hijo a quien engendró. Y al mismo tiempo eso determina quién es ella como persona. Ella es la madre de Dios. Entonces ella será discípula de Cristo y ella transmite a la Iglesia cómo hemos de recibir la palabra. Eso se ve cuando María está con los apóstoles en el cenáculo. Pues bien, todo esto hace que la Iglesia dependa totalmente de la palabra. Pero hoy en día nos encontramos con una serie de desafíos. Porque esa palabra no llega al hombre de hoy o llega con dificultad. No tiene la fecundidad que debería tener. Y de eso es el tema del que hemos hablado. El tema es cómo podemos los teólogos contribuir a esa eficacia de la palabra de Dios en las almas. Entonces voy a decir, a modo de ejemplo, una aportación que fue la que dieron el doctor Manresa y el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico, que también fue profesor de nuestro instituto, pues ellos nos vinieron a decir algo muy simple. Y es que la interpretación de la Sagrada Escritura tiene que ser a la luz de la fe. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿esto se presupone? Bueno, pues resulta que no siempre se presupone. Porque en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años, estamos hablando de décadas. Sí, estamos hablando de décadas. Porque es un vicio que yo creo que empezó a surgir en torno a los 70, ¿verdad? Porque aquella aspiración de la mejor manera de acceder a la Biblia es desde la asepsia creyente, ¿no? Sí, eso es. El análisis químicamente puro, que es de lo que creo que va. En efecto, porque muchos teólogos, queriendo ser científicos, aunque tengan fe, leen la Biblia como si no tuvieran fe. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa investigación teológica? Que ocupa muchas horas y mucha actividad en facultades de la iglesia. Pues es una teología que no sirve para el creyente, que no logra remontar el vuelo, que no nos acerca a la palabra encarnada. Y lo que es peor, nos hace ciegos al verdadero sentido de la palabra de la Sagrada Escritura. Porque el misterio de la Sagrada Escritura es que nos habla de realidades espirituales profundísimas, pero que son reales. Nos habla de Dios, nos habla de lo que sucede en nosotros por la gracia, nos habla de cómo debemos orientar nuestra vida para ser santos, nos habla del amor de caridad que es el que reúne a la iglesia, pero habla de esas realidades profundísimas con términos muy simples. Pero eso no quiere decir que la Biblia sea una metáfora. Porque cuando a mí me hablan, por ejemplo, si me cuentan un cuentecillo o me recitan una poesía, esa poesía puede suscitar en mí sentimientos que a mí me llenan y me hacen que yo me... Pero habrá muchas interpretaciones de esa poesía y de esa metáfora. Lo interesante de la Biblia es que la Biblia, aunque hable de realidades espirituales, habla de manera precisa. Y nosotros tenemos necesidad de entenderla. Lo que nos vinieron a decir estos grandes teólogos es que si no partimos de la fe, ni siquiera entenderemos la Sagrada Escritura. Y eso supone, por parte de la teología, hoy en día, una auténtica conversión. Es decir, y tenemos que ser científicos en la teología, pero al mismo tiempo tenemos que hacer ciencia desde la fe. Porque no vale, ya digo, aquel viejo mito, bueno, casi da igual si es protestante, si es católico, aquella especie de viejo mito que daba igual, ¿no? Lo importante era la mirada o la perspectiva que te podía ofrecer y parece que no da tanto igual, ¿verdad? Es importante... Perfecto. Por ejemplo, don José Rico nos comentó, hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica del año 84 sobre Cristología, que fue importante, y sin embargo, es lo que nos diría. Ese documento, claro, recoge un poco lo que se está haciendo en la exégesis hoy en día, pero al final no levanta el vuelo, ¿no? O sea, no nos une suficientemente al Cristo de la fe, ¿no? Entonces hay que empezar otro camino, hay que volver a recuperar, por ejemplo, los padres de la iglesia, que sí interpretaban la escritura desde la fe, y además la interpretaban desde la tradición de la iglesia, que es otro de los temas que ha salido. La tradición de la iglesia, que es una vida, una vida que se manifiesta, por ejemplo, de esto nos habló el deán de la catedral, don Juan Miguel Ferrer, que es también profesor en seminario, doctor en liturgia, él nos habló de cómo la misma Sagrada Escritura, por ejemplo, el Nuevo Testamento, surge en las celebraciones litúrgicas. En la lectura que se hace de la Escritura del Antiguo Testamento, pues ahí va surgiendo lo que luego será el Nuevo Testamento. Y cómo está íntimamente relacionado, los fieles, normalmente, ¿dónde aprenden la teología? La aprenden en la liturgia, en los sacramentos, en las homilías, en la misa, en la palabra de Dios que se proclama en la iglesia. Entonces, pero eso que nos indica que la palabra de Dios es una vida, no es solamente un texto, es una vida, y también es una tradición, es algo que hemos recibido, y ante lo cual nosotros nos tenemos que hacer niños, porque yo, cuando me acerco a la iglesia, soy alguien que está recibiendo algo maravilloso, y que entonces es como un niño que tiene que obedecer, que tiene que aprender, aunque yo sea un premio Nobel, yo sea un científico, pero obedecer a una tradición que hace que Cristo esté presente en mí hoy, y que pueda transformar mi vida hoy. Pues le agradezco mucho esta reflexión, esta perspectiva que nos abre, a los que a veces, por error o por defecto, pensamos que un poco la reflexión teológica, pues hombre, de alguna manera tiene que estimular la cabeza y no tanto el corazón, y tiene que, verdad, a la persona entera, al creyente entero. Este año ha sido usted el coordinador de las jornadas, no necesariamente es el mismo coordinador todos los años, ¿verdad? No, todos los años elegimos un coordinador distinto, yo formo parte también de la comisión de dirección de nuestro instituto, que cada año elige al coordinador, y se busca un profesor, elija un poco el tema y los ponentes. A mí me encargaron este año el tema porque yo también soy el coordinador del bien de teología fundamental de nuestro instituto, y entonces la perspectiva era de teología fundamental, es decir, los fundamentos de la fe, de la teología y de la moral. Y la verdad que estoy muy contento de cómo han resultado, porque a los seminaristas y los alumnos del instituto, los sacerdotes que han asistido, pues han comentado que les ha ayudado mucho, o sea, que les ha iluminado sobre estos puntos del fundamento de nuestra fe. ¿Suelan publicar actas de...? Sí, sí. Por si alguien quiere hincarle el diente a la hermenéutica, a la exégesis, si alguien quiere zambullirse en todo eso, pues si han publicado, bueno, van a publicar actas, me imagino que tardarán un poco en peinar las ponencias que les habrán entregado por escrito y que suelen hacer un pequeño folleto. Bueno, lo que solemos hacer, y es muy interesante que se sepa, es publicar todas las ponencias en Toletana, en nuestra revista. Lo que pasa es que esa publicación suele tardar más o menos un año. Claro, claro. Porque hasta que sale el número con las ponencias... Porque una cosa es la ponencia que se transmite de viva voz, y otra cosa es ya escrita de Macono. Claro. Ahora, entonces, en Toletana van a ser disponibles. Que es una tarea larga, recordarle al ponente que te mande, por favor, lo mejor posible, con aparato crítico, y recibirlo, peinarlo, ¿verdad? Mandarlo en imprenta, un año al final. Ahora, yo lo que invito, todavía no están, pero nosotros tenemos una web del Instituto Teológico, que se puede buscar muy fácilmente en internet, con poner Instituto Teológico San Ildefonso, ya aparece nuestra web. Y ahí colgamos los audios de las ponencias. Todavía no están, pero en breve, en unos días, las vamos a poner, y entonces ahí, quien quiera, puede descargárselas y escucharlas enteras. Es algo que utiliza también la gente. Cuando tiene que hacer viajes en coche o lo que sea, pues lo descargan y pueden ir escuchando la ponencia. Pues muchísimas gracias, don Luis, por acercarnos un poco al mundo de la investigación científica del estudio teológico, que es algo que a lo mejor pasa un poco más desapercibido, ¿no? Sí. Lo contemplamos como semillero de vocaciones o como centro de formación, pero no tanto a veces como lugar donde hay gente que trata de descubrir nuevas pistas de por dónde tiene que ir el asunto. Muchísimas gracias por todos estos esfuerzos académicos que realizan. De nada, es un placer.